Cuando nos vieron del brazo cruzar platicando la calle es real en que la gente del pueblo tu isla le tenía en un catamán que si puede ser su padre que es mucho lo que acorrido un hombre así de su año no es bueno para amarillo fueron tantas cosas las que yo sentí que tiraban las rejas de cada tus ojos y oyeron decir por mi salud si yo te juro y le fue a mí lo primero y me llueve hasta la sangre de lo mucho que dijeron y me llueve hasta la sangre no se me importa en tu pana si el que existe lo demás lo que me importa es decir Que te quiero, de verdad, soy de tu hueso cautiva. Así escribí en mi bandera, te dejaré mientras viva, compañero, mi entran. Viva, viva y hasta después. 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 Yo te quiero, de verdad. Viva, viva y hasta después. 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 Viva, viva y hasta después.